¡Hola amigos! Sean muy bienvenidos a nuestra unidad 8, lección número 11. ¿Recuerdas nuestro tema? Nuestro tema que se llama Changes, cambios. Así que acompáñame, por favor. Para comenzar nuestro tiempo verde, ya has venido practicando escuchar algunos sonidos de letras, juntarlos para formar palabras. El día de hoy vas a seguir trabajando en eso, pero se va a poner más complicado ya que la maestra te va a decir más sonidos de más letras. Así que vas a usar tus tarjetas blancas para ir juntando los sonidos de las letras que la maestra te vaya diciendo para formar una palabra. Así que ponle mucha atención, por favor. Vamos a continuar con la siguiente actividad. La maestra te va a decir algunas palabras, pero dentro de estas palabras hay algunas que tienen el sonido de la letra U. Así que tienes que escuchar las palabras que la maestra te dice para ver si tienen o no el sonido de la letra U. Enseguida vas a ir a la página número 125 para que sigas trazando algunas de las letras del abecedario. El día de hoy vas a trazar la letra G, mayúscula, minúscula, uppercase, lowercase, H, H, I, I. No olvides ponerle tu nombre cuando termines. Para finalizar nuestro tiempo verde vas a ir a tu libro predecorable que tiene como título Da Pai. Además vas a repasar con la maestra quién es el autor y el ilustrador de un libro. Recuerda que el autor escribe las palabras y el ilustrador las dibuja. Entonces vas a ir página por página poniendo atención a las palabras frecuentes y a las imágenes. Así que por favor ponle toda tu atención. Para Tiempo Rojo la maestra te va a contar una interesante historia. Vas a tener que usar tu imaginación ya que esta historia no tiene imágenes. Además de eso vas a escuchar el personaje de esta historia y el problema que tuvo y vas a pensar en algún título que puede ir con esta historia. Así que ponle mucha atención a esta historia que es sobre América y que ha sido contada durante muchos años. En nuestro Tiempo Azul vas a dirigirte a la página número 127 y número 128 para que sigas repasando los personajes en la historia How Horse Got Fast. Vas a seleccionar tu personaje favorito, lo vas a recortar, lo vas a pegar en una hoja y vas a dibujar lo que quieras en esa hoja. No olvides escribir tu nombre. Desafortunadamente hemos llegado al final de nuestra lección número 11. Agradezco mucho por tu atención y te espero el día de mañana para más. ¡Adiós!